A ver, prende ese helicóptero para ver cómo giran esas hélices. Yo hago la toma desde acá. Uy, chicos, están presenciando historia porque casi nadie tiene este helicóptero. ¡Karim, vamos! ¡Ya lo prendí! ¡Oh, lo vean eso! ¡Guau! ¡Hemos desbloqueado el helicóptero de un viaje largo de Dusty Trip! ¡Muy, bye, Luffy! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Karim! ¡No! ¡Están lloviendo meteoritos! ¡Acabo de ver uno pasar! En el día de hoy vamos a jugar Dusty Trip. Y no estoy solo, estoy con Lucky. ¡Eh! Lo que haremos el día de hoy, chicos, es conseguir este helicóptero. Podremos volar en un viaje largo, Karim. ¿Qué te parece? ¡Qué chido! Tendremos que girar miles de ruletas para poder conseguirlo. Pero yo creo que lo vamos a hacer. ¿Tú qué dices, Karim? ¡Sí, vamos! Dos horas después. ¡Oh, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Chicos, salió el helicóptero! ¡Vamos! Después de esas mil ruletas que hicimos, al fin salió. Bueno, chicos, pues ya tenemos el helicóptero. Ve al garage, Karim, para ver si te sale. A ver, voy a checar. ¡Sí me sale lo que es este! Y, chicos, si no sabían, arriba al lado derecho puedes cambiar el color del vehículo. Y miren, ¡guau! ¡Qué padre se ve! ¡Y grande! Bueno, Karim, estamos listos. ¡Vamos al desierto! ¡Hola! ¡Tenemos dos mapas ahora! ¿Ya viste, Karim? ¡Sí, cierto! ¡Tenemos dos mapas ahora! En este juego tenemos The Plains y también ahora el desierto. En esta ocasión jugaremos el desierto. Y hoy, en mi canal, en vivo, festejando los 4 millones, haremos el de The Plains. ¡Así es! A las 7 de la tarde, en el canal de Lucky, jugaremos The Plains con el helicóptero, que aquí está. Así es que ahí los esperamos. Y por lo pronto... ¡Guau, Karim! ¿Ya viste el helicóptero? ¡Sí! Es gigante, ¿no? Ya sí, súper gigante, enorme. Oye, y yo pensé que nos lo iban a dar en partes, que lo teníamos que armar nosotros, pero no. Ya está armado. ¿Qué será lo único que le falta? ¿Gasolina? A ver, ¿será en este tanque este helicóptero? ¡Hala! ¿Qué pasó? ¡Se puso dorado! ¡Amarillo! ¡Se nos hizo de oro, Karim! ¡Hala, qué chido, ¿no? ¡Ah! Fue porque tú, cuando explicaste que le puedes cambiar el color, lo elegiste. ¡Oh! ¡Qué chido! Oye, pues me gustó, me gustó. Pero necesitamos gasolina, así es que vente por un tanque. ¡Sí, vamos! ¡Córrele, córrele, córrele! También comidita es importante. Vamos a ver si se puede pegar la comida. Yo llevo aquí una banana. La banana se va a perder con lo amarillo del helicóptero, miren. Aquí la voy a pegar. ¡Hala! ¡Parece parte del helicóptero! ¡Sí, cierto! ¿Encontraste gasolina? ¡Mira! ¡Oh! ¡Échasela, échasela! ¿Cuántos litros tienes? ¡Nueve! ¡Ah, bueno! Échale los nueve litros. ¡Uy, no me lo creo que vamos a poder volar en Dusty Trip! Esto va a ser una locura. Y bueno, ya no ocupamos más cosas como llantas ni nada de eso. O bueno, eso es lo que creo. Por lo pronto me llevo una manzanita extra. ¿Ya acabaste, Karim? Sí, ya. ¡Perfecto, perfecto! Ya hay que irnos, Lucky. A ver, prende ese helicóptero para ver cómo giran esas hélices. Yo hago la toma desde acá. ¡Uy, chicos! Están presenciando historia porque casi nadie tiene este helicóptero. ¡Karim, vamos! ¡Ya lo prendí! ¡Hola, vean eso! ¡Guau! ¡Hemos desbloqueado el helicóptero de un viaje largo de Dusty Trip! ¡Voy, bye, Luffy! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ey, ratilla! ¡Chocó con un cactus! ¡No manches, Karim! ¡Ey, espérame! Oye, Karim, ahora que lo veo de lejos, pareciera que de frente es como un tipo autobús. Y está modificado. ¡Karim, espera! ¿What? Está súper buggeado. No, Karim, ya te atoraste. ¡No, Karim! ¡Están pegando las aspas! ¡Bájate de ahí! A ver, déjame manejar. Yo también lo quiero probar. Ok. Dame chance. Y se nos iba, ¿no? Karim, 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 Karim. Se nos va a ir, se nos va a ir. ¡Súbete, súbete! ¡Hola! ¡Escucho muy fuerte! ¡Dale! Ok, chicos. ¡Comenzamos! ¡Un viaje largo en helicóptero! ¿Estás listo, Karim? ¡Sí! ¡Hola! Vamos a 100 kilómetros por hora. Lo ideal no es ir volando tan alto. De hecho, no sabemos volar. De hecho, vamos a ras de suelo como si fuéramos carro. Pero, obviamente, este helicóptero con una roca no nos pasa nada. ¡Ay, ya choqué! A ver, chicos. Creo que lo ideal en el helicóptero es ir no pegados a los postes. ¿Tú qué dices, Karim? Sí, siempre chocamos. Sí, siempre chocamos con los postes. Entonces, si ustedes tienen el helicóptero, por favor, no lo hagan. Oye, Karim, se me ocurre algo. ¡Mande! ¿Te parece si en el en vivo invitamos a suscriptores acá atrás al helicóptero? ¡Uy, sí! Estuviera muy chida, así que se tienen que unir. Sí, al canal de Lucky. Vamos a pararnos aquí a ver si encontramos algo de gasolina. ¡Uy, uy, uy, uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Ok, vamos a apagarlo. Lo apagamos. ¡Hay un mutante! El mutante a decir, ¿qué onda? Nunca había visto un helicóptero. Vente, Karim, bájate. Oye, Karim, tú estás esperando que yo haga todo el trabajo. Así es. ¿Cómo que así es? ¡Ay, me está atrapando! Solo encontré esta ficha. ¿Crees que sirva de algo? No. Solo una ficha, chicos. He de cerrar la puerta para que tengas cuidado cuando la abras. No, vámonos de aquí, Karim. No había nada. ¡Karim! En estas cosas hay gasolina. Sí hay. No sabía. Voy por el avión. ¿Cuánto trae? No, hombre, pero tiene .7. No, mejor vámonos. Tiene 8.3. Te toca manejar. Te doy chance. Ok. A ver, chicos, es mi turno de manejar. Uy, nada más que no tengo licencia, ¿eh? Ay, licencia de piloto de helicópteros. Creo que casi nadie en el mundo tiene, Karim. ¡Hala, hala! Se escucha épico. Me gusta. Dale, Karim. Uy, pero vamos de reversa, ¿no? Ahí viene el mutante atrás. Cuidado, Karim. Cuidado con los cactus. Se ve súper raro cuando vas en el helicóptero como medio trabado, la verdad. Sí. Uf, está haciendo mucho calor ahora. Oye, Karim. Mande. ¿Tú crees que si llueven meteoritos o un tornado se lleve el helicóptero? Espero que no. Ahí hay una casa. Dale derecho. Dale mucho derecho. Chicos, Karim lo acaba de elevar. Y miren. ¡Hala! ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Karim, pero no vayas al poste. Más a la izquierda. Ok. Ándale, ándale. ¡Hala, Karim! Se me hace que tú sí tenías licencia. Allá abajo veo algo. No, no. Dale, 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 dale. Uy, chicos. Yo creo que ya no vamos a saber cómo bajarlo, la verdad. ¡Hala! Yo sí sé, yo sí sé. Ah, ¿sí sabes? Con la R. Ah, pero con la R lo apagas, ¿no? Ajá. Ah, ¿y así se va a bajar? Sí. O sea, lo vas a chocar para bajarlo. Karim, esa no es buena idea. Uy, me pregunto cuánta gasolina tendremos. Espero que todavía nos aguante. Después de los 5.000 metros, buscamos. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Dos horas después. Ya sé cómo subir, chicos. Miren. ¿Cómo? Oh, no. Es con la E. Con la letra E podemos subir. Oh, no. Pero no. Acá arriba está muy feo. No, 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 no. Hay una tormenta de arena muy fuerte y no es bueno volar tan alto. Ok, Karim. Con la letra E se sube, ¿ok? ¿Con cuál se baja? Con la Q. Ok. ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya llegamos a los 5.000. Hay que checar gasolina. Corre rápido. Es cierto, es cierto. A ver, vamos a apagar el coche, chicos. Justamente aquí en la zona donde está roto el puente, vamos a checar la gasolina. ¿Por qué nos quedó así de lado? A ver, ¿cuántas? 6 litros nos quedan. Y justo aquí al inicio del puente siempre tenemos gasolina. Así es que, Karim, ayúdame, por favor. ¿Te quedas ahí? Oye, Karim, ¿cree que trae Uber Black, chicos? ¿Cree que pidió un Uber de helicóptero? ¿Qué onda? No quiere hacer nada. Vamos, Karim. Hoy voy por la gasolina. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya voy a echar yo el primero. Perfecto. Hay que llenarlo. Tenemos dos botes. Estos nos deberían llevar fácil a los 20.000 metros. Así es que ya estoy a punto de acabar con mi bote y seguirá Karim. Aguántame, Karim, aguántame. Ya voy a acabar. Es mi turno, chicos. Chicos, acá le estoy rellenando hasta que se termine. Como ven, a este helicóptero le caben 60 litros. Es una locura. Oye, no manches. Se está haciendo muy de noche. Ya terminaste. Se está haciendo de noche, Karim. No, no, tenemos que irnos. Rápido, rápido, rápido. ¿Qué pasa? En vez de irnos por ahí hay que volar. Sí, vamos a volar, obviamente. Prendemos el helicóptero. Lo que no tenemos son luces. Y ese es un problema. Para poder pasar este puente es súper fácil. Vamos a hacerlo volando, chicos. Aquí estoy pasando, aunque se ve muy poco. Pero estamos volando por el puente. Ya que está todo oscuro, ¿verdad, Karim? Sí, así es. Ala, qué fácil es pasar por el puente así. Ya cuando utilizamos los carros tenemos que pedir ayuda y varias cosas. Sí, es más lento en el carro. Me está encantando el helicóptero. Creo que vamos a superar nuestro récord. Eran como 20.000 metros, ¿no? Sí. Dos horas después. Chicos, ya sobrepasamos los 10.000 metros, pero estamos en una tormenta. ¿Tienes hambre, Karim, ya? Sí. De gasolina estamos muy bien a 36%, pero tenemos algo de hambre. ¡No, bachis, Karim, Karim! Tres mucha hambre. Rápido, dejé una banana aquí abajo. Rápido, rápido, rápido. Chéjale. No. Karim, cómete la banana, cómete la banana. Aquí está, mira. Es que no se ve la banana. Cómete la banana esa. Ok, ahora sí. Vámonos. Sí llenaste, ¿no? Sí. Listo, arráncale. Karim, la verdad es que yo también tengo algo de hambre. Me voy a parar aquí a ver si conseguimos algo. ¿Crees que aquí hay algo? Sí, pero que sí haya algo. Uy, vamos a checar aquí, vamos a checar aquí. Uy, hay zombies. Vamos a checar aquí. Yo los distraigo. Au, au, au. A ver, tú distráelos. Yo checo si hay comida. Oh, sí, hay comida. Distráelo, distráelo. Karim, pero te está matando. Entra. ¿Qué? Quítate, corre, te va a matar. Brinca. ¿Qué manera de distraerlo muriendo es esa? Ya comí, ya comí. Rápido, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Ya vámonos, Karim. También encontré una gasolina. Ya la pegué. De ratito la ponemos. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, vámonos. Uf, Karim. ¿Qué crees que haya después de los 23 mil metros? ¿Qué fue a donde llegamos? No sé. Yo digo que va a haber una invasión mutante, pero mucho más grande. ¡Hala! Hasta van a destruir las piezas de auto y así que van a pasar muchas cosas. ¿Quién sabe la verdad? Igual cuando llueven los mutantes, no sé si podemos volar más arriba que eso o nos van a salir justo aquí enfrente del helicóptero. O te vas para un lado mejor. De eso tengo la duda. Siento que nos van a caer todos aquí, arriba del helicóptero. Chicos, estamos en medio de una tormenta. Karim, tengo miedo. No sé si escuchas los rayos. Sí, sí los escucho. Si nos cae un rayo encima, aunque creo que los aviones y helicópteros tienen para rayos, pero se siente horrible, ¿verdad, Karim? Sí, así es. Una vez íbamos en avión, pero en la vida real, no en Roblox, y nos tocó una tormenta y el avión se movía horrible. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. No, hombre, y se veían los rayos y todo cuando íbamos por las nubes. Sí, sí me acuerdo de saber. Uy, y ya estamos en los 18.000 metros, prácticamente muy cerca de nuestro récord. Y Karim. Papá, si vuelas muy alto, ¿desaparece la carretera? A ver, ¿subos? A ver, estoy subiendo. Hola, esto es lo más alto, creo. Todavía se ve, ¿no? Sí, un poco. Hola, chicos. Mejor baja, mejor baja. No, no, no. Esto está dando miedo. Esto está dando miedo. No creo que fue buena idea, Karim. Ay, no tengo miedo. Ay, no tengo miedo. Estoy bajando. ¿Sí o no? Ay, baja, baja. Sí, sí estás bajando. Hola, chicos. Dio algo de miedo, la verdad. Sí estaba desapareciendo. Oye, Karim, ¿por qué estás todo cucho? No sé. Creo que estás como agachado o algo. Así, quédate. Ey, veo algo blanco acá. Ay, yo también. ¿Nunca había visto una de esas o sí? Nunca. ¿Verdad que no? Es para cambiar de un auto esas cosas de las de atrás, ¿no? Ah, es como una casa rodante, ¿no? Parece un poquito, pero para tenerla detrás de un coche. Miren, chicos, es como una tipo casa rodante, pero se pega en el coche. No, pues no hay nada. Bueno, vamos a superar ese récord, Karim. ¿Estás listo? Sí. Lo que, lo que. ¿Qué pasa? Ya casi 20 mil. Tienes razón. Tengo miedo, Karim. Ya 20 mil. ¿Y dónde eran los mutantes estos que llovían? Eran por aquí, ¿no? A los 24 mil, ¿no? Por ahí, sí, 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 más o menos. ¿Iré alto o iré bajo? ¿Tú qué dices? A ver, primero bajo y luego subes. A ver, a ver, a ver. Uy, chicos, tenemos mucho miedo. ¡No! ¡Karim! ¡No! ¡Están lloviendo meteoritos! ¡Acabo de ver uno pasar! Eso es una advertencia de que estamos cerca del peligro. Primero vamos a ver como un lugar donde va a haber muchas gasolinas. ¿Te acuerdas? Ajá. Bueno, yo una vez fui con la fan loca a un lugar donde había... No me acuerdo si era contigo con la fan loca, que fui a un lugar donde había muchas gasolinas y era una trampa las gasolinas. Ok, 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 ok. Tú me dices ahorita dónde, pero nos están lloviendo muchos meteoritos. Si nos cae uno, ya fuimos, chicos. Vente más para abajo. Es que no sé si sea buena idea más para abajo o más para arriba. Creo que ya pasaron los meteoritos. Chicos, estamos a nada ya, ¿eh? Estamos a nada ya. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¿En algún momento va a pasar algo? Karim, se está poniendo de noche y ya estamos llegando a los 24.000. Así es. No, qué mal. No, no, no. Esto es pésimo. Esto es pésimo. Es muy mala suerte. Llegar de noche a los 24.000 creo que es la más mala suerte que podemos tener. ¡Uy, no! ¡Qué miedo! ¡Qué mal! Chicos, estamos llegando, Karim. Sí, vete por arriba. No sé, no sé. ¡Hola! ¡Ahí viene! ¡Sube! ¡Están lloviendo! ¡Sube, sube, sube! Es que no puedo. ¡Hola, aquí están! ¿Pueden saltar? ¡Miren, miren, miren! ¿Los ves? ¡Hola, no! Miren, chicos. ¡Asómate, Karim! Sí, sí, sí. Me estoy asomando. Chicos, ahí se quedaron abajo. ¡Ay, no! ¡No, no, no, Karim! ¡Se subieron! ¡Se subieron al helicóptero! ¡No, no, 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 no! ¡Puede ser, no, puede ser, no, puede ser, no, puede ser! ¡Me está matando! ¡Vete para abajo! ¡Nos estamos muriendo! ¡Subá, Kari! ¡Ya! ¡Karim! ¡No! ¡Está yendo para atrás! ¡Detérenlo! ¡No! ¡Karim! Es que miren dónde están. ¿Ya los viste? Ajá. ¿Es para allá o no? ¡Ay, papá, no! Chicos, no, esto está muy mal. Y ya se puso todo negro. Pero ya pasamos los 25.000, Karim. ¡Sí! ¡Oh! ¡Hemos superado nuestro récord! ¡Hemos superado nuestro récord! Pero ahora no veo nada. Pero ahora no veo nada. ¿Violeta? ¿Esto es el fin? ¿Será que a los 25.000 todo es oscuro? No sé. Pues, chicos, hasta que dejamos el video del día de hoy. ¡No olviden el directo de Loki! ¡Sí, chicos! ¡Ahí los esperamos! Ya que vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar. ¡Al 100.000, Karim! ¡Llegamos! ¡Sí! Bueno, bye-bye. ¡No olviden suscribirse y darle like! ¡Bye-bye! ¡Voy!